Bueno, bienvenidos amigos, acomódense nomás, sin problema eso, ahí está bien, ¿no? Queridos amigos, La Vida en Moto, estamos con el gran Carlitos Mera, hace cuatro años que no hemos compartido rutas, ¿será más o menos cuatro años? Sí, sí, unos cuatro años, ¿no? Antes que estuvimos con Ruta 593, paseando por todas las calles del Ecuador, las calles de Quito, en los famosos jueves de motos. Sin embargo, me pareció interesante, yo vi en una de tus publicaciones en las redes sociales, en Facebook concretamente, que sucedió algo iberosímil en medio de una de las carreteras mientras tú viajabas con tu copiloto. Coméntanos un poquito qué pasó al respecto de este tema. Bueno, Luis, para mí es un placer estar hoy tarde contigo, gracias por esta invitación, un saludo a la audiencia. Y sujetándome a tu pregunta, debo informarles que sí, efectivamente, hice un reclamo en redes sociales, expuse mi malestar, mi profundo malestar. Estábamos rodando con tres amigos, cuatro amigos, hacia Zuleta, específicamente un paseo domenical. Así es. Sí, como lo hacíamos hace mucho tiempo atrás. Y, pues, tranquilamente en carretera, yo iba de cierre, cerrando la columna, cuando en forma abrupta, me rebasa una motocicleta cuando estaba tomando la curva, por dentro. Ah, por dentro, justo te iba a decir que te rebasen, pues muy normal. Por dentro, por la derecha. Y lo peor de todo es que me quitó la línea, el trazado de curva. Claro, tú ya habías visualizado tu... Ya estaba en el trazado de curva, estaba llegando a mi punto muerto. Y, pues, como la audiencia conoce, pues es un momento extremadamente crítico. ¿Velocidad aproximada? Aproximadamente unos 60 kilómetros por hora. Ya. Aquí el particular es el peso de la motocicleta. Por supuesto. ¿En qué motocicleta ibas tú? En la BMW. Ya. Aproximadamente estamos hablando de 280 kilogramos, más el peso de mi esposa. El nuevamente recuperarla y nuevamente tumbarla fue una maniobra extremadamente, gracias a Dios, rápida. Gracias a Dios tuve la experiencia para hacerlo. Pero un susto que en mi vida lo había pasado. ¿Sí? Después de tantos kilómetros, miles y miles de kilómetros recorridos. Tú sabes que tengo más de un millón de kilómetros recorridos. Y fue impresionante. Es decir, contigo hemos rodado juntos muchísimo tiempo, Luchito. Hemos compartido muchos kilómetros de carretera. En ciudad, en carretera. Y no había pasado. Y nunca, nunca, en todos los desplazamientos hemos tenido problemas. Porque siempre, cuando estuvimos en el 593, pues siempre propendemos a la seguridad del grupo. Así es. Enseñamos seguridad y respeto. Perdónenme con todo el respeto que se merecen, pero tamaño infamia. Como yo lo califique que es una estupidez. Que un motociclista ponga en riesgo a otro motociclista por una maniobra estúpida, convirtiendo las carreteras en pistas. Y les soy honesto, yo me lo topé, les topamos a los cuatro motociclistas. Identificaste cuál era la maniobra. En el redondel de Guayamamba. Esto pasó antes del puente. Perdón, antes del puente, es decir, curva, derecha y descenso. Descenso. O sea, mucho más peligroso todavía. Por favor. Ahora, entonces, te digo, no me faltó, tú me conoces, no me faltó las ganas de bajarme y ponerle en su sitio al caballero. Si puedo llamarle caballero. Pero, en realidad, no quise exponerle a mi esposa y tampoco a los amigos con los cuales estaba viajando. Entonces, me tragué. Pero, eso sí, el domingo mismo en la noche, lo primero que hice es hacer este post y divulgar en las redes sociales. Porque, tú me conoces, Luchitos, tengo más de 40 años en motocicleta. He participado o he tenido todo tipo de motocicleta. Tengo una GTR, GTX, 1400, sé lo que es una máquina de velocidad. Tuve la oportunidad, cuando era tierno, muy tierno, hace muchos años atrás, de competir en velocidad en el mercado mayorista. Sé lo que es una competencia de velocidad. Después, fui directivo de la Federación de Motociclismo. Ahí vine a ser un sinnúmero de buenos pilotos, que ahora tengo el placer de contar con su amistad. Pero que una de situaciones de estas, por una falta de criterio, porque no puedo decir otra cosa más. Ponga en riesgo la vida de dos personas. Así es. Es extremadamente estúpido, Luchito. Concuerdo directamente contigo, y más de una vez, pues yo he compartido ruta con muchas personas que tienen ese tipo de motocicletas de velocidad. Sin embargo, de alguna forma, uno sabe con quién rueda también, ¿no? Y con quién se junta para rodar. Yo quisiera hacerte un comentario muy, muy allegado a este tema. Invitarles. Yo tengo gratos y grandes amigos, pilotos de velocidad. Amigos que tienen motos rápidas. Tú también los conoces, Luchito. Y sabemos que simplemente es tener prudencia. La carretera no es una pista. Y menos aún poner en riesgo la vida de ellos y, por ende, de los demás. Así es. Por incestanteces. O por querer demostrar algo, tal vez. No pienso que estaba demostrando absolutamente nada. Ya. Porque yo lo califico como una estupidez porque yo ya estaba dentro de la curva. Si te soy muy honesto, estuve a menos de unas micras de segundo de topar la llanta posterior de él con la delantera mía. Ya. Entiendo. Y cuando ya le di adentro, lo primero que hice es tumbar al otro lado. Y mi esposa lo hace. Hace una reflexión. Si ella extendía el codo, lo topaba. Claro. No la mano. El codo lo topaba. Y, muchachos, por Dios, como hay el viejo dicho, yo soy uno de ellos, aquí es una muestra de esto. Es fácil ser motociclista, un joven motociclista. Así es. Pero llegar a mi edad con canas y trepado en moto, eso es lo que verdaderamente vale la pena. Porque luego la disfrutas. Y tú sabes, yo la he disfrutado mucho. Y no concibo que me haya pasado esto. Fue un gran susto. Por eso fue mi intervención en las redes sociales. Y con todo el respeto que se merecen mis amigos, pero califiqué como una estupidez, tamaña estupidez. Y es que calificativo lo que da. Así es. Eso es lo más. Así es. Carlitos, mira, para ti, cuéntame un poco, ¿qué es la libertad más allá de la moto? Libertad. Pues es un término bastante complicado, porque demanda mucha responsabilidad a la libertad. Cuando eres dueño de tus actos y puedes disfrutarlo de lo que haces, yo pienso que en ese momento eres libre. Por ejemplo, al viajar, tener la decisión o la discriminación de ideas en qué acoges para hacer algo. Y hacerlo, y sin ver el por qué. Yo pienso que esa es la libertad. Esa es la libertad. Tú que has viajado mucho, Carlitos, y cuéntanos, has miles y miles de kilómetros, obviamente, en todos tus viajes que has cruzado continentes prácticamente. ¿Qué tipo de ropa tú no llevarías nunca a un viaje en motocicleta? Bueno, yo la pegué la primera vez. Ya. ¿Llevaste de más o llevaste de menos? Sí, llevé de más. Ya. Bueno, pues, la falta de preguntar y no tener amigos que habían hecho rutas largas. Ya. Me retiré de la institución policial y primero me compré una KTM para una 990 para hacerme el periplo a Sudamérica. Cuando las llevé supuestamente a equipar, me topé con amigos que decían que no valía la pena hacerle un viaje de esos con ese tipo de moto. Ya. Que voy a tener problemas en la bomba de aceite, en la bomba de gasolina. Tú me decías algo de la KTM, pero no vale la pena ya mencionarlo. Los dos momentos de felicidad de la KTM. Ya, entonces, sí, lo sé. Los dos momentos de felicidad de la KTM. Entonces, opté por comprar una Calere, una moto extremadamente simple, con una mecánica muy versátil, muy simple, muy moto. ¿Me comentabas alguna vez que hasta incluso le pusiste diésel en uno de tus viajes? Entonces, pues, la equipé y arranqué. Sujetándome a tu pregunta, pues, el no saber, el no preguntar, el no haber hecho inteligencia previa, llevé de más. Y en el camino iba. Dejando un poquito. Botando camisetas, botando de carzoncillos, botando de todo. Es decir, lo que no me servía estaba de más. Y después entendí ya, con la experiencia luego, lo que no llevaría nunca en un viaje es un plumón, por decirte, una chumpa, un plumón. Nada de eso. Con esas plumitas así acolchanaditas. Nada que ver. Cuando estás en moto, Carlitos, ¿piensas a menudo en lo que te ocurre y en lo que sientes? ¿Introspección? ¿Conversaciones contigo mismo? Yo auspicio mucho a la que la gente viaje, porque es el mejor mecanismo para conocerse a uno mismo. Es el momento en que tú te dedicas y tienes tiempo para conocerte a ti mismo, saber tus fortalezas, tus debilidades, tus errores. Entonces, tienes tiempo para hacer una introspección tan amplia que a veces te asusta. Llegas a conocerte demasiado, dices. Exactamente. Que a veces te asusta. Esto he sido. Y te das cuenta que has cometido un sinnúmero de errores que si lo hacías de otra manera no hubieras cometido. Pero pienso que parte de madurar, parte de vivir es cometer los errores para luego no repetirlos. Pero sí, es impresionante. Yo recomiendo. Entre más temprano lo hagas, es mejor. Yo ya lo hice cuando estaba prácticamente maduro. Entonces, pero sí, sí me cambió la vida. Definitivamente hice muchísimos cambios en mi vida, muchísimas formas de ver la vida y eliminé un sinnúmero de taras. Ya, me imagino. Sí, eso de preocuparme cómo me vean vestido, qué carro que compro, que me vean con buen auto, que me vean... No, no. Pasa el segundo plano. Todas esas taras dejé hacia un lado. Y lo mejor de todo, de viajar, es que me dio una gran cuota de humildad. Perfecto. Yo recuerdo claramente que en el último viaje que tú hiciste yo veía algunas fotografías. Y realmente, y te pregunto ahora que tengo la oportunidad, yo no te veía muy feliz en muchas de esas fotos. No te veía sonriendo. Te veía un poco flaco, te veía un poco pálido. Y en dos o tres fotos de las que subiste, yo no te veía sonreír. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, para conocimiento de todos, pues, soy diabético. Ya. Insulido y dependiente. Te puedes imaginar qué cuán difícil más es viajar con esta condición. Así es. Y en realidad, sí, estuve muy preocupado porque... Compré un sistema para mantener las insulinas a baja temperatura. Era un sistema químico. Ya. Y tenía que tener algo de agregación y en algún momento la puse debajo de la malla que llevaba sujetando el resto de equipaje y se me cayó la insulina. Oh, ya. Entiendo. Entonces, toda la preocupación de... Te enreda tiempo. De volver a hacer... Y claro, tuve una baja de peso terrible porque me descompensé. Y lo peor de todo, no podía llamar a casa y decir, estoy descompensado, botado aquí, mal de la... Mal de la... Mal de la... Mal de la... Y esa alegría y llega un momento, un lugar desconocido y claro, se toma la foto, la selfie con la alegría más grande del mundo. Yo veía un par de fotos y digo, la está pasando mal, qué es lo que está sucediendo con... También debo serte honesto, es decir, llegué a la parte más al norte que puedes llegar. Soy el tercer ecuatoriano que ha llegado a la bahía de Produ. Y obviamente, Alaska, yo entré en la última semana, que podía haberlo hecho. Y cerrado todo. El retorno fue bastante duro, porque ya comenzó el invierno, comenzaron temperaturas bajas. Entonces, imagínate que me tocó buscar la forma de cómo hacer una extensión de la batería de mi moto para dormir con el traje térmico que habías llevado. Dentro de la carpa. Dentro de la carpa. Ya... Entonces, pues, sí había, sí había una, también hubo una gran cuota de aventura. De presión y aventura. Si solo pudieras tú conservar cinco números telefónicos adicionales a los números telefónicos de tu familia, ¿de qué cinco personas guardarías esos números? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Difícil también de contestarla. Me imagino que sí. Yo pienso que, a partir de mi familia, con lo aventurero que soy, guardaría todos los números, por ejemplo, del spot, que es el... Ya, son cinco nada más, ¿no? Ya, spot, vas uno. Vas uno. Sería de emergencias 177 Internacional. Ya, dos, vamos. ¿Qué sería? Otro teléfono más. ¿Te quedan tres espacios para tener cinco números? Tal vez de un motoviajero experimentado que me ayude... Que sepas que va a estar en la ruta. Que sepa que va a estar en la ruta. Sí. Te quedan dos. Pues... Viajeros. Viajeros, ya. Esos cinco números telefónicos, tres viajeros y dos de emergencia, de emergencia prácticamente. ¿Qué te gusta, Carlitos, de una persona que tú sabes que no tienes? ¿Qué me gusta de una persona que yo no tengo? Yo no tengo paciencia. ¿Ya? Soy demasiado perfeccionista. Y es contraproducente. Es decir, no tienes relación la una con la otra. Porque para ser perfeccionista debe ser paciente. Perfeccionista hay que tener mucha paciencia, claro. A mí me gusta llegar a tener todo bien hecho, pero en forma rápida, quickly. Dicho esto, entonces... Dos cosas que honestamente... Quisieras ver en otros. Quisiera ver es dejar a un lado el orgullo y la paciencia. Perfecto. Te estoy poniendo preguntas muy difíciles, me parece, ¿o no? Sí, tranquilo. Tranquilo. Si ves a un perrito por ahí con la pata atorada, ¿qué harías tú? Me bajo. ¿Ya? Y trato de ayudarle. Obviamente cualquier animal reacciona... Se intimida ante cualquier ayuda. Entonces dar primero presencia, que se tranquilice. O sea, un pobre cachorrito atrapado a su pata. Obviamente el instinto de uno es ayudar. Tienes que ayudarlos. Claro. Y si no fuera un perro y fuera un lagarto... Igual. Igual. Con el miedo de que te muerda y toda la cosa. Con todas las debidas. Perfecto. ¿En qué situación tú estarías dispuesto a mentir? He mentido. ¿Ya? Sí. ¿En qué situaciones, si se puede saber? A ver... Cuando no quiero causar daño a alguien. ¿Ya? Pues cuando... Te miento para no lastimarte, dices. Te miento para no lastimarte. ¿Ya? No es que te miento. No te digo la verdad completa. Ya, que es otra forma de mentir. Que es otra forma de mentir. Ya. No te digo la verdad completa para no causarte daño, pero que sepas a lo que te estás enfrentando. Y tuve la oportunidad, como tú lo sabes, fui oficial de policía por muchos años. Y en mi accionar profesional, por muchas ocasiones, toco decir la verdad a medias. Me imagino. Me imagino que sí. La última pregunta, Carlitos, que tengo para ti y para todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Quisiera hacerte esta última pregunta. ¿Cuál ha sido el gasto más importante o imprescindible que has hecho en un viaje? ¿Una que no te arrepientes haber hecho? ¿El gasto más importante? A ver. Debemos diferenciar. ¿Gasto e inversión? Gasto e inversión. Ya. Bueno. Pero, ¿qué has gastado y has dicho? Si no hubiera comprado esto, me hubiera arrepentido para toda la vida. Yo pienso que he hecho muchos gastos. Pero, casi todos los gastos lo he hecho para satisfacer el objetivo de mi viaje. Ya. Y siempre ha sido conocer. Perfecto. Entonces, por ejemplo, no soy del que te va a un museo de Ripley. Ya. No me llama tanto la atracción. Pero sí te pago, por ejemplo, para entrar a un parque nacional. Perfecto. ¿No? Para disfrutar de, por ejemplo, Gellstone. Ya. Yo entré por el norte y salí por el oeste dándome la vuelta completa. Sin problema. ¿Y pagas para entrar a eso? Tienes que pagar. Tienes que pagar. ¿Qué gasto menor a 100 dólares has hecho para tu motocicleta que haya sido lo que cambió cualquier situación que hayas tenido en el viaje? Menos de 100 dólares. Menos, sí. Yo tuve una experiencia muy simpática cuando fue mi segundo viaje a Sudamérica. Y les voy a contar por qué del segundo viaje. En el primero, como les había comentado, nunca averigüé a nadie de itinerarios, de climas, absolutamente nada. A la aventura. A la aventura. Me voy a ver lo que suceda. Cuando llegué a Bariloche, dejé la moto, entré a un hotel, me topé el otro día con la experiencia que mi moto estaba congelada. Había bajado menos 4 grados centígrados. No iba a aprender nunca. Y se me acabó el viaje, porque Ushuaia ya no podía. Claro. Entonces, agaché la cabeza, cogí la moto y de retorno hice algo de Brasil y regresé a casa. El año siguiente, ya preguntando, ya sabiendo en qué épocas debo bajar, pues bajé hasta la Patagonia. Y en Ururo, que es una provincia de Bolivia, yo iba de paso, tenía que coger el tren para que me lleve hasta la Quiaca, que es la frontera con Argentina. Es decir, la ciudad argentina de la frontera. Y tenía que cogerlo el tren porque se había ido la meseta del camino y solamente había las líneas férreas para poder hacerlo. Entonces, supuestamente, llegaba la tarde, me buscaba dos payasas, que son unos colchones de paja. La subía al día siguiente y seguía con el viaje. Y me fui quedando aproximadamente unos cosas de la vida. Me fui quedando más de una semana en Ururo. En esto me invitaron a hacer un enduro. Ya buenísimo. Saqué las maletas todas. Vamos a hacer enduro. Estabas en la KLR. Cruzando un paso de agua, el que iba delante mío frena y iba atrás. Al frenar, no pudo mantener el equilibrio. Mi moto se cayó, se inundó. Como ustedes entenderán, dije, mierda, se cagó. Ya le entró agüita por el tubo de escape. ¡Todo! A mí se me pasó, ¿qué hago? Y todo en la cabeza. Y estos tipos muy experimentados. Tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. Sacudir. Me ayudaron. Sacamos la moto. Por ahí las cuerdas que andan envueltas en los crashback. Ya. Que es muy popular aquí también. Así es. Que la envuelves en las... En el crashback. Entonces, lo de las protecciones del motor. Y sacaron, buscaron un árbol. La pararon la moto en una llanta. Y esperaron media hora. Para que se vaya el agua. Sí, que se vaya el agua. Botaron el combustible. Limpiaron la bujía. Pusieron combustible de nuevo. Y la moto prendió. Ya. Prendió, pero obviamente... Con sus falencias posibles. Con sus falencias. Llegué al pueblo. Y a buscar, primeramente, una buena bujía. Claro. Que no hay agua en la... Que no hay agua en el combustible, me imagino. Batería, por si acaso. La batería que ya no daba dos o tres chispasos más. Ya. Entonces, fue el gasto menos de 100 dólares que más me significó porque me quedé verdaderamente barrado y, obviamente, el pago para que le hagan un ABCLE completo, ¿no? La vida de una vez. Que le limpien completa la moto para poder continuar con el viaje. Perfecto. Carlitos Mera. Hay algunas muchas experiencias que quisiéramos compartir. El tiempo es corto, lamentablemente, pero... Esto que te había pasado, pues, en la carretera. El llamado a atención. El llamado a que las carreteras no sean autopistas. El llamado a que, como tú decías, ser un joven motociclista es facilito. Llegar a tener los años y la experiencia es lo que realmente importa para que puedas disfrutar de la motocicleta el tiempo que quieras. Entonces, no niego yo que la velocidad y la adrenalina que se genera en una motocicleta cuando vas a más allá de 140, 150 kilómetros por hora, es algo que te llena. Sí, te llena un montón de adrenalina y la emoción que te da conducir. Sin embargo, tal vez los que nos están viendo dicen, es que estos manos ya están viejos. ¿Cuántos años tienes, Carlitos, vos? 58. 58. 58. Yo ya tengo 42 años. Tengo 12 años recién de estar en motocicleta. O sea, tú ya tienes 50. 50. 40 años y más. 40 años y más. Entonces, 42, 43 años. 43 años. La edad que yo tengo, tú tienes en motocicleta. Entonces, de alguna forma, la vida en moto, que es este programa, lo que invita es a que disfrutes de tu motocicleta, a que conozcas un montón de lugares y a que te hagas amigos y a que siga creándose una comunidad mucho más grande para que cada uno, pues, ruede en compañía de su familia, de sus amigos y de las personas con las que más se quiera juntar. Carlitos, Mera. Luis, debo felicitarte. El transmitir un mensaje de este tipo a toda la comunidad motociclista es muy importante. En estos 43 años de motociclista he visto genercer a muchísimos amigos, muchos de ellos pisteros, otros por accidentes en la vía. Y siempre hay un factor común. Velocidad, impericia. La falta de sentido común. ¿A qué viene esto? Sentido común. Es decir, si la carretera tiene varios interactores, como es el mismo tipo de asfalto, las condiciones que puede tener este asfalto por el tráfico de los vehículos, los otros interactores que son los vehículos pesados y livianos que están circulando. Y también a veces peatones o puede ser, si estamos en una carretera, hasta animales que se te pueden cruzar. La falta de sentido común. Como dices tú, no hay cosa más hermosa que coger la carretera, por ejemplo, cuando pasas por los lagos y sentir que tienes 200 caballos entre tus piernas y no jalas el ar, hacer refes, verdaderamente es una satisfacción. Pero también viene el sentido común. ¿Hasta cuándo puedo hacerlo y cuándo debo hacerlo? Cuando yo sobrepaso ese límite, ese sensible velo de lo que se puede hacer y no hacer, es cuando pasa el accidente. Así es. Y lo más lamentable de un accidente de tránsito no es que tú ya falleces, ¿no? El problema es los que se quedan a llorar tu muerte. Padres posiblemente, hijos posiblemente, esposa posiblemente, novia posiblemente. Y problemas legales. Y problemas legales que carreas posiblemente si es que llevabas al menos un copiloto que quedó vivo. O se fue a otro lado. O mató a alguien más. Muchas gracias, queridos amigos. Carlitos Mera, siempre un gusto de tenerte. Para mí es un placer. Para cuando rodamos, pues, usted diga. Hay que ver qué hacer. Carlitos Mera. Tú sabes que siempre. Qué pena que la pandemia nos haya separado un poco de las carreteras, pero estaremos gustosos nuevamente a seguir rodando. Todavía monta, mijo. Por supuesto. Yo, unos 80 caballitos de fuerza nomás entre las piernas, no puedo con más. Les invito a ver este video y volvemos con otro de los capítulos. Tenemos otra entrevista con una de las glorias del motociclismo de velocidad. Usted le conoce al señor Rubén Darío Fonseca. Él nació en mis manos. Perfecto. Vamos a estar con Rubén Darío Fonseca. Muchas gracias.